No sé qué me pasa, qué será conmigo, tú no te das cuenta, que no estoy contigo, te deseo dar ya es wiener amigo cuando tú estás. Oh vente conmigo, sin ti estoy perdido, lo sé que hace sin ti. Vives en mi mente, voy a enloquecer Es mi vino ardiente, me llena de placer Tú tienes la culpa de mi enfermedad Pero a mí me gusta, no mirar jamás Debo ser, cada día más, pero hoy lo vivo cuando tú no estás Oh, cuenta conmigo, sin ti estoy perdida No sé qué hacer sin ti Conmigo, sin ti estoy perdida No sé qué hacer sin ti No sé qué hacer sin ti No sé qué hacer sin ti Vete conmigo, sin ti estoy perdido, no sé qué haces sin ti. Vete conmigo, sin ti estoy perdido, no sé qué haces sin ti. Vete conmigo, sin ti. Vete conmigo, sin ti.